Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo A esto se me parece que hay una pata Y la pata Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Pero ella igual Va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es la Ya no duele el frío 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 Y se te empañan los ojos Y se te empañan los ojos Y se te empañan los ojos Y se me parece que no me va a parar Y que cojín iba a parar, cantando a posar de las llamas. La 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 la. Cintando con todas las ganas, la 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 la. Cantando, gritando Cantando, gritando